Buen día, soy Natalia Ramírez Pedraza y vamos a revisar el tema de abordaje en ódulo pulmonar por PET-CT. Realicé la residencia en Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México, al igual que el curso de alta especialidad en imagen híbrida, y es en esta misma institución en la que me encuentro laborando actualmente. Como objetivo general, tenemos conocer las indicaciones, ventajas y limitaciones del estudio de PET-CT. Y como temas, tenemos generalidades del 18-fluor FDG, la valoración por imagen convencional y molecular del nódulo pulmonar, así como una introducción a los usos del PET-CT en el cáncer pulmonar. Como definición de nódulo pulmonar solitario, es una lesión redondeada ubal con un eje máximo menor a los 3 cm que se encuentra rodeada completamente de parenquima pulmonar normal. Si la lesión tiene un eje máximo mayor a 3 cm, la vamos a denominar como masa. Tenemos dos sistemas principales para valorar los nódulos pulmonares. El primero de ellos son las guías Fleissner. Este lo vamos a utilizar para nódulos incidentales en pacientes inmunocompetentes a partir de los 35 años de edad, sin ningún antecedente de cáncer. En el apartado de los nódulos pulmonares sólidos únicos, vamos a tener la opción de realizar PET-CT a partir de que estos tengan un eje mayor a 8 mm o un volumen mayor a 250 mm³. Las guías del Lone Rats lo vamos a utilizar en pacientes que ya se encuentran en tamizaje de cáncer de pulmón en un rango de edad entre 55 y 80 años con un índice tabáquico mayor a 30 o en fumadores activos o en los últimos 15 años. Igualmente, observamos que en estas guías, la opción de realizar un estudio de PET-CT es a partir de que los nódulos tengan un diámetro mayor a 8 mm. Entonces, ¿cuál es la utilidad del PET-CT con 18 Fluor FDG en el nódulo pulmonar solitario? Primero, a modo de introducción debemos de conocer lo que es un radiofármaco, el cual se encuentra compuesto de tres partes. El primero de ellos es un radionúclido, que en este caso es el 18 Fluor, el cual es el responsable de emitir la radiación que va a ser el que nos va a permitir tener la imagen del PET. Posteriormente, tenemos un ligando, que es el que lo va a unir a una molécula, la cual es la que va a trazar la vía metabólica que nosotros vamos a estudiar. El más utilizado es el FDG, que significa fluorodesoxiclucosa. Por lo tanto, el 18 Fluor FDG nos va a trazar la vía metabólica de la glucosa. Por otra parte, tenemos a las células que en su mayoría va a expresar los receptores tipo GLUT, a los cuales se va a unir entonces nuestro 18 Fluor FDG. Una célula entre mayor cantidad de receptores tipo GLUT tenga va a traducir en una mayor fijación del FDG. Una célula entre mayor cantidad de GLUT tenga se va a asociar a una mayor actividad metabólica y por lo tanto, una mayor concentración del radiofármaco. ¿Qué condiciones nos van a condicionar un incremento anormal en la actividad metabólica? Tenemos pues el cáncer pulmonar, igualmente infecciones dentro de ellas, de las principales es la tuberculosis y enfermedades granulomatosas. Esto nos va a traducir en que un estudio puede tener diferentes falsos positivos como los que les muestro en la tabla y en la imagen que se muestra de máxima intensidad proyección en la derecha es un paciente que tiene el diagnóstico distorplasmosis y este es un ejemplo de un paciente con granulomatosis con polongiitis previamente conocido como enfermedad de Wegener. Igualmente, podemos tener falsos negativos como es el caso de los tumores carcinoides que como tal expresan receptores de somatostatina y no propiamente receptores tipo GLUT a menos que estén desdiferenciados, tumores con baja actividad metabólica como es el adenocarcinoma de bajo grado y por la limitación en la resolución espacial del PET tenemos a los cánceres in situ o nódulos de menor tamaño. Y en cuanto a la localización, recordemos que el PET-CT es un estudio que se realiza con respiración libre, por lo tanto, los nódulos que van a tener mayor riesgo van a ser los localizados en bases pulmonares, lo mismo con los que se encuentran adyacentes al corazón. Ahora, ¿cómo calculamos la concentración de un radiofármaco en una lesión? Tenemos diferentes parámetros que se pueden utilizar. El más común es el submax, el cual nos va a indicar cuál es el píxel con valor más alto en una región de interés. Aunque es el método más utilizado, el submax puede estar influido por una gran cantidad de aspectos. Y es por esto que sea un mismo paciente, nosotros le realizamos un PET el día de hoy y se lo repetimos la próxima semana, no vamos a tener exactamente el mismo nivel de submax. Va a ser similar, sin embargo, no es completamente el mismo. Y dentro de los aspectos que influye, es muy importante recalcar el hecho de que la misma reconstrucción del equipo va a influir en el nivel que nosotros obtengamos. Eso significa que en el mismo paciente, exactamente con las mismas condiciones anteriores, si nosotros cambiamos el algoritmo de reconstrucción, podemos hacer que el submax varíe incluso por encima de la unidad. Por lo tanto, es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros establecemos puntos de corte para distinguir si una lesión es benigna o maligna. Ya teniendo estas bases, ¿cómo podemos nosotros distinguir si la captación de un nódulo es sospechosa de malignidad o no? Vamos a ver que en la literatura tenemos como tal establecido un punto de corte que es de 2.5 o hacer la comparación con el pulmedia espinal. Por lo tanto, existen múltiples artículos en la literatura en el cual dicen que hay que tener mucha reserva en tomar todos estos puntos de corte porque un submax por arriba de 2.5 no siempre va a significar que el nódulo es maligno. Principalmente cuando estamos hablando de contextos o países donde tenemos alta incidencia de sarcoidosis, tuberculosis, huistoplasmosis. Por lo tanto, hay que valorar más cosas y no solo quedarnos con un valor determinado de submax. Este es otro artículo donde finalmente nos dice si nosotros ponemos siempre el punto de corte de 2.5 vamos a ver que se nos van a sobreponer tanto patología benigna o maligna. Es por esto que no se recomienda como tal que nosotros utilicemos este punto de corte y lo que vamos a hacer es una comparación de la captación del nódulo con el pulmedia espinal. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el pulmedia espinal? Vamos a trazar un ROI en los grandes vasos, de preferencia en el callado aórtico y vamos a ver cuál es el valor que más se repite y es el que nosotros vamos a establecer como nuestra referencia. Hay que tener mucho cuidado de que el ROI que nosotros tracemos no toque como tal las paredes del vaso porque esto nos va a incrementar el valor. Aquí vemos en la imagen pura del PEP como las paredes del vaso tienen un incremento en el metabolismo al comparar con el pul. Y en el momento de analizar estos valores, siempre hay que tener en cuenta las diferentes histologías del cáncer pulmonar. Dentro de los tres grandes grupos que tenemos, el de células pequeñas es el que está asociado al cigarro y dentro del carcinoma de células no pequeñas, el más frecuente en pacientes no fumadores es el adenocarcinoma. Sabemos que podemos tener entonces diferentes grados de avidez por el 18 clúor F, siendo los más ávidos por el mismo los cánceres de células pequeñas, el de células escamosas y de células grandes. Y por lo contrario vamos a tener con una menor avidez por F de G, los neuroendócrinos, como comentamos a menos que estén desdiferenciados, adenocarcinoma con sus diferentes variantes. Y recordemos que el cáncer pulmonar es el principal responsable de los síndromes paranoplásicos, en especial estas dos histologías, que muchas veces esta va a ser la causa por la que el paciente llegue al PET. Nuevamente en otras guías, a partir de cuando nosotros podemos complementar la valoración de un nódulo pulmonar con PET-CT, el colegio americano igualmente nos marca 8 milímetros y el francés lo que nos marca son 10 milímetros. La diferencia de estos puntos de corte o la idea de tener un nódulo que mida más de 8 milímetros es reducir lo más que se pueda los falsos negativos y por lo tanto no mandar al paciente a su casa con la tranquilidad de que no tiene un cáncer y cuando regrese finalmente ya sea un cáncer avanzado. Si nosotros marcamos el punto de corte de 8 milímetros, la verdad es que tiene muy buena sensibilidad y una aceptable especificidad. Entonces nos vamos a quedar de momento con el punto de corte de 8 milímetros. Entonces el primer criterio es el tamaño, pero también hay otras características del nódulo que tenemos que evaluar. Lo primero es no recomendar PET si estamos viendo un nódulo no sólido. ¿Por qué? Tumores pulmonares con menor grado histológico y agresividad, como es el caso del ademocercinómano invasivo o mínimamente invasivo, suelen presentar un crecimiento lepídico y por lo tanto la tasa de replicación celular es baja. Entonces generalmente se van a expresar como una zona de vidrio despulido y no van a ser habidos por FDG. Entonces si el nódulo es completamente sólido, existen características que hay que ir evaluando. El primero es el tiempo de duplicación. ¿Qué significa? Que un nódulo crezca más del 26% ya sea en su eje máximo o en el volumen total. En qué intervalo de tiempo va a depender de acuerdo a la literatura, de acuerdo al colegio americano es entre 20 y 400 días. Y de acuerdo a las guías Fleschner es entre 100 y 400 días. La idea de tener este intervalo es porque nódulos que incrementen en menos de 100 días esperamos que sea una causa benigna principalmente infecciosa o una patología granulomatosa como es en este caso de un paciente con enfermedad de Wegener. Y cuando un nódulo incrementa en más de 400 días, también puede orientar a una patología benigna o si es un cáncer se va a tratar de un cáncer poco agresivo. En cuanto a la morfología, sabemos que bordes circunscritos, lisos, bien delimitados orientan a una patología benigna y bordes especulados e irregulares orientan a una patología maligna. Existe un mayor riesgo de cáncer pulmonar en los nódulos que están localizados en lóbulos superiores. Hay que valorar adecuadamente la densidad tomando en cuenta calcificaciones, patrón de las mismas, contenido graso porque igualmente podemos tener nódulos benignos como es en el caso de un amartón. Aparte de estas características, en este artículo recalca también la importancia de ver cómo es el comportamiento del nódulo cuando nosotros administramos material de contraste. Si nosotros vemos que incrementa en 15 unidades con fil o más, orienta a una patología maligna y si es por debajo de 15 unidades, orienta a patología benigna. Utilizando este criterio podemos incrementar una sensibilidad de hasta el 89%. Aplicando todos estos criterios por imagen, este paciente se le indicó un estudio con PET-CT y observamos que el nódulo tuvo hipermetabolismo y fue compatible con un carcinoma de células pequeñas. Y otra recomendación que nos marcan es siempre valorar la probabilidad de malignidad en un paciente. ¿Cómo se va a calcular? Vamos a juntar tanto los criterios por imagen como las características del paciente y lo vamos a poder englobar en estos tres grupos. Ya sea por medio de tablas o hay calculadoras que nos ayudan a dar este resultado. Si nuestro paciente, nosotros lo ubicamos en el grupo de muy baja probabilidad, no está indicado a ser un PET-CT y el seguimiento de este paciente tiene que ser con tomografía. Si lo ubicamos en el de baja probabilidad, sí está indicado porque lo que estamos buscando es descartar malignidad. Este es un ejemplo de un paciente con riesgo intermedio en el que observamos que el nódulo cumple todas las características de ser sospechoso por imagen y al momento de realizar la valoración metabólica, observamos que el submax del nódulo es menor al fondo mediastinal, por lo cual se concluye como un nódulo sin metabolismo. Sin embargo, es muy importante recalcar que en estos pacientes un PET negativo no nos va a excluir por completo que sea un nódulo maligno, por lo que siempre se debe de realizar un seguimiento con tomografía en seis meses. Ahora, ¿qué se puede realizar cuando nosotros tenemos un PET negativo? Lo primero es siempre ir a nuestra imagen no corregida. Sabemos que cuando el equipo hace esta corrección de atenuación, se pueden perder cuentas por píxel en los pulmones, como les muestro en la imagen, la comparación de la imagen no corregida a la izquierda con la atenuación de corrección a la derecha, en el que observamos que finalmente pudo haber sido parte del algoritmo que haya disminuido la cantidad de submax en el nódulo. En cuanto a las imágenes tardías que se toman desde 1.5 a 4 horas post inyección, tenemos dos metanálisis grandes, los cuales dicen que no es algo que esté completamente recomendado ya que la exactitud diagnóstica es muy similar, por lo que no se deben de realizar de manera rutinaria. Por otra parte, ¿verdaderamente ayuda a realizar el gating respiratorio? Sabemos que el PET es un estudio que se toma con respiración libre y lo que busca el gating es sincronizar la adquisición del PET con esta respiración. Este procedimiento implica contar con el software dedicado, prolonga el tiempo de adquisición del estudio, necesitamos una muy buena cooperación del paciente y también nos va a incrementar la radiación al paciente. Y no es una adquisición que nos garantice que nos va a incrementar la exactitud diagnóstica, entonces igual solamente hay que realizarlo en casos selectos. Y si existe la posibilidad de que se trate de un tumor neuroendocrino, se debe de complementar con un PET-CT con análogos de somatostatina, como es el ejemplo que les muestro aquí, donde sí expresa receptores de somatostatina en el nódulo. Ahora, cuando el paciente entra en el grupo de alta probabilidad de malignidad, ese nódulo ya se considera cáncer y la razón de realizar el PET-CT es para estadiar al paciente. Aquí les muestro un ejemplo de por qué es importante cumplir con los criterios para solicitar adecuadamente un PET-CT. Tenemos un paciente de alto riesgo por tener 79 años y con un índice tabáquico de 96 paquetes a este año. Tiene antecedente de cáncer de próstata y vejiga hace 8 años y tenemos un nódulo pulmonar sólido en el ápice derecho. Pero, ¿cuál es el único criterio que no cumple el tamaño? Este es un nódulo de 6 milímetros. Se le realizó el PET-CT, tuvo una captación menor al fondo mediastinal, por lo que el PET-CT se concluye como negativo. Como hallazgo adicional, cuenta con una adenopatía infracarinal sin alteración metabólica y en el resto del cuerpo solamente se identifican sitios de incremento en el metabolismo en relación a zonas de proceso inflamatorio. A este paciente se le recomendó seguimiento por tomografía en 6 meses. Sin embargo, el paciente regresó hasta 1.5 años después por contar con síndrome parinoplásico. Aquí observamos cómo las dimensiones del nódulo evidentemente son mayores al previo, triplicó en sus dimensiones. En la valoración metabólica, tenemos un hipermetabolismo focal mayor al fondo mediastinal y en cuanto a la adenopatía infracarinal, esta observamos que no tuvo cambios ni morfológicos ni metabólicos al comparar con previo, por lo que no se consideró depósito secundario. No hay otros hallazgos que sugieran metástasis y el diagnóstico final por patología fue carcinoma de células pequeñas. Por lo tanto, ¿cuál es el algoritmo que se debe de seguir en un paciente con nódulo pulmonar? Primeramente, ya vimos la importancia del tamaño. Menos de 8 milímetros se sigue por TAC. Más de 8 milímetros valoramos la probabilidad de malignidad. Si es muy bajo, se continúa su seguimiento por TAC. Si es intermedio o alto, está indicado realizar el PET-CT. Si resulta negativo, continúa su seguimiento por tomografía. Punto clave es seguir por tomografía, más no considerar que el nódulo sea benigno. Por el contrario, riesgo intermedio con PET positivo pasa a biopsia o cirugía según sea el caso. Y riesgo alto ya se considera estadiaje, tomando en cuenta que un riesgo intermedio con un PET positivo también se debe de considerar como un estadiaje. Ahora, en cuanto al estadiaje, valorar la enfermedad ganglionar del cáncer pulmonar muchas veces es complejo, primero porque es un sitio muy frecuente de captación por procesos inflamatorios y por otra parte, el involucro ganglionar determina de forma significativa el manejo del paciente. Un paciente con enfermedad localizada tiene como tratamiento de elección la cirugía. ¿Y qué se considera enfermedad localizada? Que cumpla con N0, M0 o que sea N1. ¿Cuándo es N1? Cuando hay involucro de un solo ganglio, ya sea peribronquial, intrapulmonar o iliar ipsilateral. Ahora, cuando hay involucro de los ganglios subcarinales o paratraqueales ipsilaterales, ya lo convierte en un N2, donde el paciente debe de recibir terapia en adyuvante. En la valoración ganglionar, la mayor parte de los estudios se enfocan principalmente en cáncer de células pequeñas, que es el que tiene un comportamiento más agresivo. Y para la valoración de la actividad metabólica, igualmente podemos compararlo con el pulmediastinal y algunos marcan el apoyo que nos puede dar el punto de corte de submax de 2.5, aunque ya vimos las limitantes de esto. Pero, pues bueno, finalmente, si vemos los dos valores en cuanto a la sensibilidad, el PET-CT tiene una sensibilidad baja. Es por eso que van a ver que en varios artículos se recomienda que si el PET es negativo para involucro mediastinal, el paciente tiene que ser llevado a biopsia. Sin embargo, al realizar biopsias a este nivel, estamos hablando de un procedimiento invasivo que requiere sedación moderada o anestesia general con sus riesgos y complicaciones. Es por ello que existen diferentes recomendaciones para decidir en qué casos de PET negativo para actividad mediastinal es recomendable realizar biopsia mediastinal. Una de ellas son las vías de la ESMO, donde recomienda biopsiar siempre y cuando el paciente presente los factores de riesgo, como son un tamaño mayor a 3 centímetros, que ya hablaríamos de una masa pulmonar, si se localiza de manera central y si tiene un eje corto, los ganglios mediastinales menor a 1 centímetro, porque nuevamente estaríamos hablando de la resolución espacial del PET. Por ejemplo, tenemos a este paciente con una masa pulmonar basal izquierda con hipermetabolismo focal que a la valoración anatómica y metabólica no tenemos datos de actividad ganglionar o enfermedad a distancia. Al paciente se le realizó mediastinoscopía encontrando positividad de actividad ganglionar. ¿Por qué estas recomendaciones? Es porque partimos del hecho de que una masa pulmonar mayor a 3 centímetros la carga tumoral es alta y por lo tanto el riesgo de metástasis es mayor. Y en cuanto a la localización central, simplemente tiene mayor riesgo de involucro por contiguidad. Este es un ejemplo contrario de un paciente con una masa pulmonar mayor a 3 centímetros central con una alta concentración de FDG notoriamente mayor al fondo mediastinal que presenta adenopatías mayores a 1 centímetro por lo que la resolución espacial de la imagen del PET ya no es una limitante y observamos que se asocian a hipermetabolismo focal. En las imágenes de máxima intensidad de proyección se puede apreciar mejor todo este involucro como es en este caso. Observamos primeramente el tumor primario y las adenopatías mediastinales y como hallazgo adicional este paciente presentaba tiroiditis. Igualmente tenemos las recomendaciones del Instituto Francés de Cáncer en el cual toma en cuenta asimismo la localización central en cuanto al tamaño de los ganglios lo considera por debajo de 16 milímetros y a diferencia de la ESMO que toma el tamaño tumoral aquí recalca que algo que es muy importante es la baja captación del tumor primario. Como ya revisamos un paciente con adenocarcinoma es poco ávido por FDG como es el ejemplo que les muestro. Si el tumor primario tiene una baja captación y es el sitio de mayor carga tumoral tenemos mayor riesgo de tener falsos negativos en el involucro mediastinal como fue en el caso de este paciente. En la imagen de máxima intensidad de proyección observamos que el único sitio de captación anormal del radiofármaco es el nódulo pulmonar y no observamos ninguna alteración a nivel mediastinal. Nuevamente enfocándonos en el carcinoma de células pequeñas tenemos las recomendaciones que se realizaron en conjunto con la ESMO y la Sociedad Europea de Cirugía de Tórax donde compararon si considerar los factores de riesgo tiene verdaderamente un efecto en la precisión diagnóstica. Realizaron estudios topatológicos en 247 pacientes y se analizó la imagen por PET-CT. Enfocándonos en los pacientes que tuvieron un PET-CT negativo para involucro ganglional primeramente dividieron en grupos en función de la presencia o ausencia de estos factores de riesgo. Si no tenían factores de riesgo donde las recomendaciones que el paciente vaya directo a cirugía obtuvieron un falso negativo que resultó ser un estadio N2-A1 que no tiene como tal un gran efecto en la supervivencia del paciente. Por otra parte los pacientes a partir de un factor de riesgo se realizó media sinoscopía y obtuvimos una especificidad del 93% pero igualmente se obtuvieron 5 falsos negativos de los cuales 4 fueron pacientes que contaban con 3 factores de riesgo por lo que se hizo una modificación 1 donde el punto de corte para establecer si el paciente se recomienda que pase directo a cirugía o primero se debe de realizar una mediostinoscopía es que cumpla con los 3 factores de riesgo. Si comparamos los resultados solamente cambió de posición un paciente y si hubiéramos seguido esta recomendación dos pacientes hubieran pasado directo a cirugía cuando ya tenían afección ganglionar. Cabe recalcar que el cambiar a un estadio N2-A2 no tiene como tal un impacto significativo en la sobrevida del paciente. Entonces sí es recomendable basarse en los factores de riesgo para disminuir el número de pacientes que son llevados a media estinoscopía por la morbi-mortalidad que este procedimiento conlleva. Sin embargo es una situación que cada centro debe de acordar de manera multidisciplinaria. Entonces en cuanto a las utilidades del PCT con 18 Fluor FDG ya vimos las primeras tanto evaluar el tumor primario como el nivel de estadiaje pero también nos puede ayudar a determinar el diagnóstico y sobrevida del paciente porque finalmente un tumor con alta actividad metabólica es un tumor que tiene una mayor agresividad entonces por lo tanto submax o en general el parámetro que nosotros utilicemos a mayores niveles va a estar asociado a un tumor mucho más agresivo. También el PET ha demostrado tener una alta utilidad a nivel de la planación de la radioterapia gran parte de estos tumores están asociados a telectasias por lo que si la planación de la radioterapia únicamente se hace con la imagen anatómica los campos de radioterapia van a ser mayores si nos basamos en la imagen metabólica estos pueden reducir los campos de radioterapia hasta en un 60% lo que traduce a una menor afección al tejido blanco igualmente delimitar mejor el campo de radiación que es lo que llamamos radioterapia de intensidad modulada incrementa la dosis efectiva al tumor aquí les muestro un ejemplo de la gran diferencia en cuanto al tamaño tumoral que parece por tomografía versus la imagen de PET al disminuir el campo de radiación igualmente vamos a disminuir las complicaciones secundarias de la misma y en otros casos como es el que les muestro efectivamente toda la lesión corresponde con actividad tumoral y por último también el PET tiene una mayor sensibilidad para detectar recurrencia de la enfermedad ¿cuántas veces podemos tener la duda si los cambios que nosotros estamos viendo por tomografía son únicamente cambios posquirúrgicos son fibrosis esatelectasia o efectivamente hay actividad tumoral la única forma de distinguir esto básicamente es con la imagen molecular otra consideración que debemos de tener en cuanto a la recurrencia es siempre recordar qué tan ávido era el tumor primario como en este caso tenemos un paciente masculino de 76 años que tuvo cáncer pulmonar hace 3 años nosotros observamos este pequeño nódulo el cual tiene una captación evidentemente menor al fondo mediastinal y mide menos de 8 milímetros sin embargo observamos que también tiene una zona de captación focal en el fémur derecho que corresponde con una lesión lítica asociada a hipermetabolismo en condiciones normales el nódulo pulmonar nosotros lo daremos como negativo sin embargo si nos vamos al estudio inicial observamos que el tumor primario tenía 11 milímetros de diámetro y la captación aunque era mayor al fondo mediastinal era un tumor muy poco habido por FDG así que con este antecedente de comportamiento metabólico se dejó como un nódulo altamente sospechoso de recurrencia el paciente fue llevado a cirugía y efectivamente correspondió con actividad neoplásica entonces como conclusiones de la plática tenemos que el PET-CT con 18 flúor FDG si es útil para la valoración de nódulo pulmonar solitario y cáncer pulmonar siempre haciendo un análisis dual tanto de la manera morfológica como metabólica siendo esta última de tipo cualitativa sin puntos de corte absolutos un PET negativo no excluye malignidad por lo que siempre debemos de recomendar seguimiento por tomografía en cuanto a la estadificación del cáncer pulmonar el PET-CT supiera a los métodos convencionales no hay que olvidarnos de que la captación de FDG va a variar de acuerdo a la histología y el PET-CT también tiene un gran peso en la planeación de la radioterapia esto sería todo por mi parte muchas gracias por su atención